Y otra vez, ¿sabes quién llegó? ¿Quién? Baila mi cumbia, baila mi cumbia Con la máquina Se me fue mi negra Con el negro rey Ahí se me fue mi negra Con el negro rey La llevo pa'l monte Y eso no es de ley Ahí la llevo pa'l monte Y eso no es de ley Vuelve negra Vuelve negra Vuelve negra Que me muero de la pasión Vuelve negra Vuelve negra Vuelve negra Que me muero de la pasión Vuelve mi negrita Ensela Vuelve mi negrita Ensela Vuelve mi negrita Ensela Vuelve mi negrita Ensela Vuelve negra Vuelve negra Vuelve negra Vuelve negra Vuelve negra Enseñe No te preocupes, ahí dicen mis amigos, no, no te preocupes, que ella quien quería, era el negro rey, que ella quien quería, era el negro rey. Vuelve negra, vuelve negra, oye, vuelve negra, que me muero de la pasión. Vuelve negra, vuelve negra, vuelve negra, que me muero de la pasión. Vuelve mi negrita Ansela, vuelve mi negrita Ansela, vuelve mi negrita Ansela, vuelve mi negrita Ansela. Vuelve negra, vuelve negra, que me muero de la pasión.